Más de 30 jinetes. Les sigue el ganado. Han comenzado su viaje. Recorrerán varios kilómetros, desde la ermita de Cuevas hasta el Coso. Son trasladados para correr el encierro de Viana. Tienen media hora para hacerlo. Aunque les parezca mentira, estas imágenes son de este año. Es el espectáculo de la trasumancia. Viana recupera así las tradiciones de su gente. ¿Qué le parece a usted que se recupere esta tradición? Pues muy bien, a mí me gusta esta tradición. Pero antes era siempre. Antes traían las vacas desde esa ermita hasta que llegaban a la plaza de las vacas. Se refiere a esto. Ocho reses bravas hacían el mismo recorrido. Sucedía cada año. Los corredores las disfrutaban así. Desde hace tres años, esta práctica ha vuelto a la ciudad. Y se ha convertido en todo un espectáculo para los vianeses. ¿Las vacas van a pasar por aquí? Sí, todas. ¿Y los caballos también? Todo lo que quieras acercarte tú a ella. ¿Y no te da miedo? Ni a ti tampoco te tienen que dar porque no son bravas. No te van a hacer nada. Tú tienes que tener cuidado más de los caballos que de las vacas. De estas, ¿eh? Pero cómo eres tan valiente. Chica, que aquí esto no tiene peligro. A mí me da miedo. Pues a mí ninguno. ¿Y tú qué haces aquí, pues? Yo porque tengo que trabajar. Si no, no estaría. Voy a ver si aprendo un poco y puedo estar aquí. ¿A recortar o...? Viéndolo, pero sin pasar miedo. No vas a pasar miedo. Que no vas a pasar miedo. Ya me lo contarás luego, verás. Pero no somos los únicos que les tienen respeto. ¿Los toros desde la barrera se ven mejor? Sí, mejor, mucho mejor. Los toros desde la barrera. Nos han dicho que son mansas. Por si acaso, por si acaso. ¿Qué es lo que más te gusta de la tradición? ¿De esto? Sí. Bueno, pues que eso, que suben las vacas, que se interactúan los caballos y demás. Pensaba que me ibas a decir que lo que más te gustaba era la barrera. La barrera no. Nada más que es muy débil, ¿eh? Esto no aguantaría mucho. No sé si aguanta mucho. Esto no aguanta mucho, ¿no? No, no. También hay que estar valiente para estar aquí. Nada, nos vamos que vienen ya. Vale, venga. En cuestión de segundos, las vacas y los caballos pasan por delante de nosotros. Así se vive la trasumancia a pie de calle. ¿Usted recuerda esta tradición? Antes la extraían por el campo los chicos y los chicos mozos. Y les escapaban y tenían que a veces pasar hasta por el Ebro. Era muy distinta ahora. ¿Ha cambiado la vida de antes ahora? ¿Ha cambiado la vida de antes ahora? Antes de antes, sí, por cierto, sí. Mucho se tenía que hacer para recuperar. En la edad de la tecnología y el progreso, volvemos por un día a las tradiciones de nuestros abuelos. ¿Hemos llegado en hora? Un poco justo de habernos andado, pero vaya, ha habido un poco de complicación, pero bien, se divierten así. Si la trasumancia fuera real, ¿los animales se hubieran muerto de hambre en el camino o hubieran llegado a tiempo? No, hombre, la trasumancia los hace más despacio y con más ganado. Entonces vas despacio, los animales van comiendo y vas andando, no vas galopando. Y ahora, ¿hasta el próximo año? Así, si Dios quiere, hasta el próximo año. Hoy, este vaquero se va con la satisfacción de la faena bien hecha.